¡Hola niños! Hoy veremos la segunda parte de sílaba final. Ahora tendremos tres círculos, porque ahora las palabras serán un poco más largas. Veamos esta. ¿Qué es una abeja? ¿Cuántas sílabas tiene abeja? A-B-E-JA. Tiene tres sílabas. Y tenemos que ver con cuál sílaba termina la palabra abeja. A-B-JA. Termina con la sílaba... ¡JA! ¡Muy bien niños! Veamos ahora. ¿Qué es esta? ¡Peineta! ¿Cuántas sílabas tiene peineta? ¡Tres! ¡Muy bien! Y ahora veamos con qué sílaba termina peineta. Pe-i-ne-ta. Termina con la sílaba... ¡TA! ¡Muy bien! Y ahora veamos por aquí. ¡Gallina! ¡Ga-gi-na! ¿Con qué sílaba termina? Con la sílaba... ¡na! ¡Muy bien niños! Recuerda, sigue repasando en tu casa. ¡Que esté muy bien!